... Tenemos la suerte de tener en línea a María José Luz Uriaga, socióloga, docente, doctora en salud colectiva, e integrante de la Red Argentina de investigadores e investigadoras de la salud. Buenas tardes María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, primero te agradecemos la presencia, y vos sabés que te lo comentaba cuando nos pusimos en contacto, nos interesa mucho este tema que ha surgido desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sacaron un documento muy, muy interesante al respecto, y con algunos datos que uno, bueno, la verdad que se los imaginaba, pero con este informe los confirma. Te puedo hacer un comentario muy breve al respecto. Se habla de la fragmentación del Sistema de Salud Argentino, que va entre Estado, Seguridad Social y Privado. Pero al mismo tiempo, creo que algo cercano al 10% del presupuesto nacional va al área de salud, ¿no? Y vos tenés, en lo que hace la distribución de la población según la cobertura de salud, las obras sociales se llevan el 50,1%, no, perdón, las obras sociales atienden al 50,1% de la sociedad, y cobran desde el presupuesto el 41%. Las prepagas, el 14% atienden de la sociedad, y se llevan del presupuesto el 29,7%, casi el 30%. Y el Estado abarca al 35,9% en la atención sanitaria, y, bueno, invierte el 28,7%. Esta distribución, ustedes lo que están planteando de alguna manera, lo que se plantea en la discusión, es cómo integrar, ¿no?, toda esta masa para mejorar y ampliar los márgenes de atención sanitaria al pueblo. Sí, yo te cuento, un poco, digamos, trabajamos, digamos, yo trabajo con la Fundación, pero somos parte de este colectivo que vos habías mencionado, que es la red argentina de investigadoras, investigadores, va a tener investigadoras y otras investigadores de salud. Y hicimos, venimos haciendo, digamos, algunas charlas, hicimos un documento que va en línea con lo de la Fundación, digo, estamos totalmente, en ese sentido, alineados con la Fundación. Sí, claramente lo que vos plantea, digamos, la fermentación, en términos de lo que es la distribución de la población, pero básicamente hay como una, en términos de lo que hace a la desigualdad de recursos y proporciona la población que es atendida en esos subsectores, ¿no?, es en gran parte el problema. Fragmentación, desigualdad y segmentación son como los problemas que en general, donde luego se ve cualquier estudio de lo que es el sistema de salud, es lo que aparece, y la concentración en donde quizás menos se necesita, digamos, una concentración de recursos, donde quizás, en los centros urbanos, quizás en las cuales, digamos, donde justamente, quizás no es tan necesario como en los lugares que están más alejados, es lo que más se consulta los recursos. Y esto es, digamos, sumado, digamos, a las diferentes, digamos, competencias y la autonomía que tienen todos los actores que comparten un sistema, dificulta mucho, digamos, la existibilidad y la capacidad de respuesta que tiene la existencia. Sí, además, perdóname, además está el tema de la distribución de esa atención sanitaria en el territorio, digamos, ¿no?, que se concentra en las áreas urbanas, pero que es insuficiente, además, pero también es mucho más insuficiente en el interior, ¿no es cierto?, en el interior de Buenos Aires, en el interior del país, en ciudades menores a 30.000 habitantes. Exacto. Y en cuanto a, digamos, lo que es el gasto, digamos, de las provincias, que son las provincias petroleras, digamos, del sur, que tienen un presupuesto tres veces mayor que el presupuesto que tienen las provincias del norte. Hay una serie, digamos, de, si pensamos en las ciudades, hay diferentes, digamos, que son las geográficas, las económicas, como el tema de la existencia, ¿no?, de hospitales de determinadas complejidades en algunos lugares, sino en otras que es prácticamente inexistente, digamos, lo que tiene que, digamos, recorrer una persona para poder acceder a determinado tipo de complejidad de testaciones. Y eso, obviamente, que durante la pandemia se hizo como mucho más visible lo que, digamos, pasa, digamos, y que sucede, pero tal vez no está tan visible como que no en este, el año pasado y este. Claramente no, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienden a una idea de Seguro Nacional de Salud, como la que en algún momento se vio allá hace como 40 años, en los 80, que se insinuó como algo que se está hoy día comenzando a instalar con una enorme resistencia, por supuesto, de empresarios de la salud privada, ¿no? Pero digo, es una pregunta. Sí, mira, lo concreto es que hay un proyecto que fue escrito, como, bueno, digamos, es un proyecto como para hacer discutido, yo no participé, pero he leído, creo que es muy interesante, y recupé, es que creo que se le está en gran acuerdo en toda la gente que ha venido, que es parte del sistema que ha venido, digamos, intentando, que es un diagnóstico que tiene bastante acuerdo, ¿no? Gámate, que es un mundo que ha circulado. Pero eso, digamos, es un documento que circula y no está pensado, no se está pensando en este mundo como vamos a plantearlo. Lo que está pensando en un sistema nacional de salud. Hay dos modelos que son, como siempre digo, hay tres en realidad que predominan en cualquier sistema de salud, o cuando uno piensa, digamos, en cómo se presenta un sistema que es el sistema nacional de salud, el sistema universal de salud, como es el sistema de Inglaterra, que es el característico, el sistema de seguro de salud, el tipo de ismargiano, que es como en Alemania, como es un poco lo que tenemos como las horas sociales, y el sistema privado. Entonces tenemos como la combinación de esos tres. A lo de ellos es que planteó un seguro nacional, y antes habrá planteado el IOTA, un seguro nacional, un sistema nacional de seguridad de salud. Hoy estamos pensando en un sistema nacional de seguridad de salud. Y esto porque el seguro de salud nos deja de tener una lógica que está pensando principalmente en un lugar más de la patología. y no está pensando tampoco en, digamos, tiene una limitación. Digamos, es una, el sistema nacional integrado es un sistema universal donde la lógica está pensada más en la ciudadanía, en un acceso universal, que no tanto, el seguro pertiene como una, a ver, como que está pensando en cubrir patologías. Hay algo que no supera la lógica de lo patológico, digamos, cubrir prestaciones, pero, y muy vinculado, digamos, a lo que es un mercado formal de trabajo. En general, digamos, se constituye la lógica de un seguro muy vinculado a la figura del trabajador y en la ciudadanía. Entonces, digamos, tiene, digamos, cuando uno hace, y no sé, Dios que se han hecho, digamos, y se ha comparado, digamos, los niveles, digamos, de eficiencia también en términos de cómo se administra un sistema nacional inseguro, es mucho más eficiente y más eficaz en términos de respuesta a la atención en el sistema nacional que el seguro, digamos. Básicamente, digamos, que eso es lo que se sabe y la experiencia, digamos, tanto en diferentes países que se tienen. Obviamente que sabemos que en nuestro país sabemos que además tenemos un actor que es CLAR, que es el sindicalismo, y que ahí tenemos que lograr ciertos consensos en esta nueva progresión, no hay duda de eso, ¿no? Sí, me parece que se hace camino al andar, ¿no? Nosotros venimos con una historia y tenemos un sistema instalado. Vamos pensando a la integración de ese sistema. Ahora te vamos a preguntar, o te voy a preguntar, para qué la integración, qué es lo que busca. Pero, digamos, cada uno viene con una historia. No sé, la Revolución Rusa fue históricamente la que marcó el hito y cambió el sistema de salud y fue un sistema de salud general. Cada país tiene su dinámica. Los ingleses, por otro lado, como decías vos. Nosotros, el tema es cómo vamos de aquí para adelante, más allá de las presiones que mencionaba Carlos, para ir integrando. ¿Y qué es lo que buscamos con integrar? Porque está bueno que la gente sepa, el mundo en general, digo, no el mundillo médico o científico, mundillo con todo respeto, ¿no? Se entiende la comparación. Para que entendamos todos, ¿qué es la integración? ¿Por qué queremos integrar? Mira, si tuviera que decir las primeras, digamos, cómo se vendría, digamos, este proyecto. Exacto, exacto. Me parece que lo primero tiene que ver con hacer hasta una mirada como histórica de que no va a pasar esto diferente cuando nosotros inclinamos al sistema de salud a partir de hacer una, de necesitarlo, ¿no? Existen, digamos, barreras automáticas de todo tipo. No todos, digamos, preguntamos quizás por qué, frente a una misma patología o un tema de salud, no todos tenemos la misma suerte, digamos. ¿Por qué, digamos, en función de cuánto yo le estoy pagando, cuánto, digamos, es el aporte que yo a un medio asociado o el aporte que yo a un medio asociado o el aporte que yo a un medio asociado o según lo que yo iba, es tan diferente en el sistema de salud el acceso y el uso que tenemos del sistema. Eso es lo primero que creo que es porque no podemos quedarnos con la lógica individual. ¿Por qué no hay que decir que combina? Bueno, porque seguimos como queriendo vender las materias. Estamos como priorizados también cuando estamos dando esos debates, ¿no? Digo, estamos pensando en que, bueno, ¿qué ofrecemos? A ver, hotelería, calidad, servicio. Digo, estamos pensando, bueno, ¿esto es un sistema solidario nuestro? Y no, no es solidario, es experimentado, es desigual, es totalmente inequitativo, injusto. Pero no cubre, hay gente que nunca va a ser atendida, que nunca va a acceder. Entonces, eso es lo que creo que hay que poner el eje en la mirada, digamos, como más bien social y colectiva de tomar conciencia que tenemos un sistema que, digamos, tiene un exceso de uso y un exceso de recursos en un determinado sector de la población y en otros es totalmente muy deficitario, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, hay gente que ha dicho, bueno, a mí que me acercé en la cama independiente de que yo me enfermo, no, yo quiero mi cama en tal clínica y que nadie haga un fuego de esa cama, aunque la otra persona se esté muriendo, ¿no? Esa lógica, creo que, digamos, nada, creo que es una pregunta que casamos también en sociedad. Está bien, en realidad lo que estás planteando es un hermoso paradigma cultural a trabajar hacia adelante que, por supuesto, desde el sentido común y desde la elemental solidaridad uno comparte, no podría ser de otra manera. ¿Te quería hacer una pregunta? Sí, perdón, pero puedo hacer más en términos pragmáticos, también creo que en términos de eficiencia del sistema tampoco es conveniente que haya, digamos, 300 administraciones, como pueden ser, hay 700 preparadas, 300 redes sociales, hay una serie de decisores sobre una política pública, digamos, sobre las políticas y cómo vemos y pensamos, digamos, de cómo se define la gestión del sistema de salud que es muy poco eficiente. La mente, me encanta, me tiene que ir con eso, para ampliar una respuesta adecuada cuando son tantos los actores que participan y tienen un nivel de autonomía bastante alto. Tampoco es, digamos, el plurio empleado, digamos, que es parte de esta mentalidad en términos de, digamos, los que están en el sistema y que tienen que, digamos, estar circulando porque también son las cuanturas igualmente. Yo también, yo me he dicho, con cómo se realiza el cuidado en salud. Y eso tampoco, digamos, termina favoreciendo a una buena atención, o sea, tengas una prepaga o tengas, o vas a hacer el público. Está bien. Te voy a hacer una pregunta que sí, no, 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 simplemente porque sale naturalmente. ¿Qué pensas del conflicto que hubo las últimas dos semanas hasta que se autorizó un aumento a la medicina prepaga del 42% para poder después firmar una paritaria de los trabajadores de la salud? ¿Qué, qué...? A ver, es una... En primer lugar, hay para mí algo que tiene que ver con, bueno, con el sector privado y con lo que en particular son los sectores de la medicina prepaga que no se logra, digamos, regular como corresponde, no se logra tener una regulación que esté dando cuenta de las prácticas reales del sector, digamos, no refleja. No hay alguna... Claramente igualmente incumplen, ¿no? Digamos, sabemos que constantemente están incumpliendo y que están denunciadas de lo suficiente. Mi posición respecto a lo que pasó, me parece que... Bueno, tal vez, entiendo que estaba muy complicada y que fue lo que... Bueno, no habíamos decidido, digamos, tomar esa medida, digamos, de aspecto de aumento, pero, digamos, que el aumento, digamos, del gasto, digamos, privado por parte de las familias y del trabajador no es la respuesta. No es una respuesta que favorece una lógica más distributiva. Lo que acá metemos es justamente que la ciudad pública esté distribuida de forma más justa. Esto lo que hace justamente es aumentar el gasto privado, hacer el sistema más equitativo, que la gente cueste más, acceder a seguros lados, y de la resolución para mejorar las condiciones, digamos, laborales, no era con la vía de perjudicar más al usuario. Digo, no tengo, digamos, no sé, digamos, como la institución de la administración, pero eso no como lece, digamos, no vale una línea a pensar, digamos, en cómo escribir un poco más lo que se está desbalanceado. Muy bien, aparte, en este tema de integración y donde se empieza a complementar lo tecnológico, lo científico, bueno, el tema de medicamentos, también entra el tema del trabajo, ya que estábamos con el tema de los trabajadores, el tema del trabajo en virtud de, por ejemplo, que está fuera totalmente de categoría el caso de las enfermeras y de los enfermeros, que además tenemos un faltante tremendo y ha sido discusión increíblemente en todo el año de pandemia. Exactamente, digo, no logra, digamos, y es un tema que no logra tener, digamos, la, no logra ser colocado, digamos, en la, digo, no, digamos, el tema de la pandemia, ¿no? Pero entiendo que todavía no logra, digamos, tener, digamos, reconocimiento tanto material como simbólico que, en términos de tantos medios de trabajo en general, pero también un reconocimiento de, digamos, social como, entiendo que, que corresponde, ¿no? Y también es un sistema porque no dejan el paciente en el lugar como bastante más subordinado y que los demás profesionales. Y a mí me parece que, bueno, que sigue siendo como un tema, digamos, de las dudas que tienen el sistema en general, ¿no? Que, eh, llama la atención como a veces tienen tanta, tanta, eh, participación en la toma de decisiones actores como representantes del sector ciudadano y a los trabajadores y a los que han sido, digamos, la verdad, que han sido avistados y en el sentido de la traja como las y los enfermeros, no tienen esa misma participación en la toma de decisiones o en las mesas donde se definen, no sé, comités expertos o en los, o en los, digo, participan en ciertas mesas de decisorias, en las políticas de salud durante la pandemia. Y, bueno, creo que ahí está como esa cuestión de que hay que reconfigurar, hay que, digamos, también esas participaciones y para hacer la reforma se entiende que también es muy claro, digamos, a quién es la voz en este momento del debate y eso es lo que todavía no se ve. Hablas de una carrera sanitaria nacional que compatibilice los títulos. Sí, sí, bueno, es una enfermería pero, digamos, también se habla de, cuando se habla del sistema nacional de educación también se habla de una carrera de educación exclusiva, también donde, digamos, no se ha producido, digamos, bastante lo que es el empleo, ¿no? No se ha producido lo que es la pandemia, también, digamos, que pueda, digamos, la médica y el médico poder permanecer en el sector público. Eso es lo que no pasa. María José, te voy a dejar un tema para la próxima vez que te llamemos porque te vamos a llamar para pensar, que me quedo picando desde el principio porque arrancaste con eso. ¿Vos crees o es factible si no directamente te induzco una respuesta? Sí. En un acuerdo estratégico del Estado y del sector del trabajo, del mundo del trabajo y las obras sociales, ¿se puede avanzar en ordenar esto hacia una salida virtuosa de un sistema más equitativo? Sí, definitivamente que te quedes por ahí. Sí, sí. Bueno, de eso vamos a hablar. Y también, obviamente, sí, estaré charlando, sí. Vamos a hacer charlar fuerte esto en un par de semanas, ¿dale? Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, María José. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.